El cirujano dentista debe participar del proceso de certificación de competencias profesionales. Esta evaluación es un proceso amigable de las normas priorizadas que están en la página web del Colegio Odontológico del Perú. El fin de la certificación es que el profesional esté constantemente actualizado. Para ello, acude a informarse al Centro de Evaluación de Competencias. Dicho centro tiene una oficina de atención al colegio. En la oficina de atención, la secretaria del Centro de Evaluación le informa que hay un examen de autodiagnóstico. Si el colegiado es consciente que no está preparado para el proceso, la secretaria le invita a seguir un curso de autoregulación. Por otro lado, si el colegiado sí se siente preparado, pasa a la fase de evaluación. El colegiado vuelve a acudir al Centro de Evaluación de Competencias para la inscripción en el proceso de evaluación. Para tal efecto, lleva su portafolio, que es un currículum vital documentado que hará entrega a la secretaria y ésta le ayudará a llenar la ficha de inscripción al proceso. Se le informa además que los evaluadores le llenarán para coordinar las fechas de evaluación. Los evaluadores inician el proceso de evaluación revisando el portafolio del evaluado. Se verifica cada uno de los documentos en cuanto a pertinencia y veracidad. El portafolio ayudará a la evaluación de conocimientos en un 20% de la calificación. Sirve de ayuda a los certificados de actividades académicas relacionados con la competencia a evaluar. Grados académicos, experiencia docente. Esta evaluación tiene tres partes. La de conocimientos, en esta parte el currículum sirve de apoyo. De desempeño, que representa la parte práctica. Y de producto, que es el documento o acción final de la evaluación. Una vez revisado el portafolio, se procede a una entrevista con el profesional evaluado. En dicha entrevista, se coordinan y programan las fechas de las evaluaciones que serán en dos partes. La primera de conocimiento y la segunda de desempeño y producto. Una vez acordadas las fechas, se procede a hacer firmar al colegiado la hoja de programación. Bien, doctora Helen, entonces vamos a programar ya la evaluación para esa fecha y la esperamos. La evaluación de conocimientos se realizará de acuerdo a la fecha y hora programada. En dicha evaluación, se le explica al profesional evaluado sobre la duración del examen y las indicaciones. Como el llenado de la hoja de respuestas. El colegiado responderá de acuerdo a los reactivos o preguntas. Marcando con un aspa en la hoja de respuestas mencionada anteriormente. Una vez concluido el examen de conocimientos, el evaluado entrega los instrumentos de evaluación a los evaluadores quienes le recuerdan que la esperan para el resultado. Una vez calificado el examen de conocimientos, se le hace saber del resultado del profesional evaluado. En el caso de lograr el resultado positivo, se le indica la programación de la evaluación. La evaluación de desempeño se realizará en una clínica odontológica equipada adecuadamente, donde la evaluada recibirá las indicaciones previas para dicho proceso. La evaluada se colocará las barreras de protección y procederá al lavado de manos. Se colocarán los guantes, mientras los evaluadores observan a una distancia que no interfiera con el acto clínico. Esta evaluación se puede realizar en simuladores que limitan toda la anatomía del paciente y se pueden realizar los primeros procedimientos clínicos. Una vez terminado el desempeño, se procede a llenar la hoja de registro y la historia clínica, que viene a ser el producto. Finalizados los procesos de desempeño y producto, la evaluada hace entrega a los evaluadores del producto. Los evaluadores dan recomendaciones finales o indicaciones de algunos errores que se cometieron en el transcurso de la evaluación para retroalimentar el evaluado y para mejorar el desempeño y producto. Se despide de la odontóloga para que en una siguiente fecha se le haga saber los resultados. Los evaluadores reúnen todos los instrumentos de la evaluación. Los revisan exhaustivamente para emitir el juicio de competencia. Si el evaluado cumplió favorablemente, se dice que cumplió la competencia. La evaluada es citada para comunicarle el juicio de la competencia. Previamente se le pregunta cómo se ha sentido en el proceso y cuáles han sido sus impresiones al respecto. El caso de no cumplir la competencia, se le recomienda los diversos cursos de autorregulación para el proceso de evaluación. Y si la evaluada sí cumplió la competencia, se le recomienda los diversos cursos de autorregulación. Los evaluadores remiten todos los documentos y los instrumentos que son evidencias a Coneau para la respectiva revisión y elaboración del certificado de competencias profesionales del cirujano dentista. Para finalizar el proceso de certificación, se hace entrega oficial de la certificación de competencias profesionales del cirujano dentista en el centro de evaluación de la entidad certificadora. Se está certificando por cinco años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!